Buenas tardes, bienvenidos, ya estás en Zona Crítica, por supuesto aquí en Canal 12. Esta tarde quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Josefina Vázquez Mota, que nos hace el favor de acompañarnos aquí en los estudios de Canal 12. Licenciada, un gusto saludarla esta tarde. Evelyn, yo soy la que quiero agradecer esta gran oportunidad para compartir lo que estamos viviendo hoy en esta campaña electoral y me siento muy contenta de regresar a Poza Rica, que la he visitado en muchas ocasiones para trabajar con la gente y hoy no es la excepción. Hoy me trae un hombre del que estamos muy orgullosos en Acción Nacional y a quien queremos que venga al Congreso de la Unión a apoyar al presidente Felipe Calderón y hacer la voz de las mujeres, de los hombres trabajadores, de la gente buena de Poza Rica. Hay una campaña intensa rumbo a las diputaciones federales. Bueno, definitivamente has jugado un papel fundamental en estas campañas y hoy de gira aquí en Poza Rica, en el quinto distrito, apoyando al candidato del PAN, al notario público Miguel Colorado. Sería interesante, bueno, que nos comentaran cómo va la campaña y cómo esperas los resultados este próximo 5 de julio. Evelyn, yo quiero aprovechar estas cámaras de televisión, que sé que nos están escuchando y viendo tantas personas, muchas mujeres, que son siempre el alma de las campañas y por las cuales podemos ganar no solamente las diputaciones, las alcaldías, sino muchas posiciones importantes para el país. Te quiero dar una primicia aquí en esta Cámara, Evelyn, a ti y a todas las mujeres y hombres de Poza Rica. Traigo conmigo una encuesta del Comité Ejecutivo Federal, hecha por una empresa especializada y tenemos mucho gusto y mucho aliento porque aquí nuestro candidato de este distrito 05, Miguel Colorado, pues va encabezando, va encabezando la preferencia electoral, va arriba en las encuestas. Su campaña ha sido una campaña cercana a los ciudadanos. Vaya que ha caminado el distrito 05, ha hablado con mujeres, ha hablado con mujeres que se dedican a ser jefas de familia, que tienen muchos roles, ha hablado también de sus propuestas de seguridad, ha estado cerca de los jóvenes, de las zonas conurbadas y yo les quiero dar las gracias. Porque gracias a ustedes, gracias a que le han escuchado a Miguel Colorado, aquí a Acción Nacional y un candidato de origen ciudadano, trabajador, honesto, con una familia a la que también le agradecemos su esfuerzo, pues va a ir al Congreso a apoyar al presidente Calderón, aunque sabemos, Evelin, que la encuesta más importante se llama 5 de julio. Claro, sin duda alguna vamos a estar muy al pendiente de los resultados que se den este próximo. Josefina, una característica importante del candidato que hoy acompañas por el 5to distrito con cabecera en Poza Rica, resulta ser que después de un llamado del empresario Marti, en donde dice, bueno, que los candidatos a diputados deben de certificar bajo la firma de un notario público sus propuestas, resulta que el candidato por el 5to distrito es notario. Esto seguramente es un valor añadido a todas estas propuestas y a todos estos compromisos que ha hecho Miguel Colorado. Sí, Evelin, cómo no, nosotros tenemos la certeza de que nuestro candidato no solamente tiene una trayectoria de honorabilidad y trabajo, sino que ejerce una de las posiciones de mayor credibilidad y confianza para los ciudadanos en el país. Le quiero compartir que ayer por la noche, Sene, con el señor Alejandro Martí, bueno, coincidimos en estos trabajos que están haciendo por una agenda de mayor justicia y de mayor certeza, y le compartí el orgullo de venir hoy a Poza Rica a respaldar y acompañar a un candidato que tengo la certeza no le afectará esta campaña, que también quiero decir, vemos con preocupación, pues de ponerle tantos obstáculos, incluso de tratar de inhibir el voto. Quiero aprovechar estos micrófonos, esta cámara, para recordarles que el voto es libre y es secreto, que el voto es el poder que tenemos de la democracia y que nadie puede dejarse inhibir para ejercer su voto, que un voto no puede comprarse a través de una dádiva o un regalo, eso es un delito electoral, pero mucho menos que no participemos el 5 de julio. Eso es, Evelin, lo que le da fortaleza a una democracia y recordar que por un voto se gana una elección. Y este distrito y esta elección de Miguel Colorado la vamos a ganar en Acción Nacional, porque él representa a esta gente tan trabajadora y buena. Por cierto, Evelin, yo te decía, me da mucha emoción volver a Poza Rica, porque mi abuelo vivía en Poza Rica, quería mucho esta tierra, era de Tlatlauqui, aquí esta frontera, Teciuteca, de Tlatlauqui, pues con esta frontera de Veracruz, pero él vivía aquí y aquí vine muchos años a ver al abuelo, un hombre muy trabajador, muy modesto, terminó en una gran modestia, sin ninguna propiedad, porque siempre trabajaba para los campesinos y ayudaba a la gente, pero es mi gran orgullo. Entonces, eso me emociona más todavía de venir a Poza Rica. Sí, se te nota la emoción, la satisfacción de estar aquí en Poza Rica y, bueno, apoyando al candidato. Quisiera aprovechar la oportunidad de preguntarte, bueno, te prácticamente has tomado una responsabilidad, la has asumido como tuya, de apoyar y de dirigir estas campañas a las diputaciones federales por tu partido Acción Nacional. ¿Cómo esperas los resultados el 5 de julio? Y además, se ha anunciado que posiblemente serás la coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. La verdad, Evelin, para mí ha sido un privilegio volver a caminar México. Yo le agradezco enormemente a Germán Martínez, presidente de nuestro partido, esta encomienda que me ha dado. Esta es la segunda, tercera ocasión que regreso a Veracruz y volver a caminar México. Me ha dado la posibilidad no solamente de estar al lado de mis candidatas y candidatos, sino de volver a escuchar a la gente, que es lo que hemos hecho en la campaña. Queremos ser las voces de la gente en el Congreso de la Unión. Queremos que regrese la certeza. Queremos abrir los espacios para el turismo. Queremos resolver el tema del agua, que es un tema tan importante en el caso de Poza Rica y de muchas regiones de México. Y bueno, mi meta se llama 5 de julio, Evelin. En ese he ocupado toda mi energía. Te quiero decir que estamos a cinco días de que acabe la campaña, que acaba el primero de julio. Y entonces ya la coordinación se discutirá después del 5 de julio. Para mí ha sido una enorme alegría. Y un gran compromiso, ¿no? No, bueno, Evelin, en las campañas, te quiero decir, se come muy poco, se duerme menos, se camina mucho. Hoy yo puedo afirmar, como dice este eslogan o esta afirmación tan mexicana, a los amigos se les conoce en el hospital, en la cárcel y también en las campañas. Así es. Bueno, pues esperamos seguir escuchando y sobre todo dar todo el seguimiento a las campañas que estás dirigiendo en todo el país. Pero además a tus compromisos, a tus ideales, que sabemos que los tienes muy arraigados con el progreso de las mujeres. Hemos seguido tu carrera y bueno, seguramente que, bueno, estaremos muy, muy de cerca esperando que le pare el destino a Joséfina Vázquez. Evelin, gracias. Y espero a que todos vengamos a votar a las urnas y que lo hagamos, pues, por el mejor candidato, que tiene la mejor plataforma y que apoyará al presidente Calderón. Es Miguel Colorado, estamos orgullosos que nadie se quede sin venir a votar. Gracias, Evelin, por esta gran oportunidad y estamos ciertos de que Miguel Colorado estará compartiendo el Congreso de la Unión. Te agradezco la oportunidad y mucha suerte también en este espacio tan importante. Muchísimas gracias, Joséfina, por estar aquí con nosotros en Canal 12.